shalom rastafari bienvenidos a todos quienes nos acompañan a este canal en youtube a lo jay society isikar y soy alonso de la sociedad de león de la tribu de ayuda de su majestad imperial alislasi primero para este estudio de sábado abril 24 al 25 del año 2015 tenemos un estudio doble porción significando que este estudio contiene las lecturas semanales rastafari número 27 y la número 28 la lectura rastafari la lectura semanal rastafari número 27 es titulada en el hebreo tas ría en el en el amareico betaregs y en el español cuando concibiera las lecturas inician con el libro de levítico capítulo 12 verso 1 al capítulo 13 verso 59 dentro de los profetas segundo reyes capítulo 4 verso 42 al capítulo 5 verso 19 para el nuevo testamento tenemos dos pequeñas porciones la primera dentro del santo evangelio según san juan capítulo 6 verso 8 al 13 la segunda dentro del santo evangelio según san mateo capítulo 8 versos 1 al 4 estos son estas son las lecturas para para el estudio número 27 cuando concibiera para la lectura semanal rastafari número 28 es titulada en el hebreo metzorra en el amareico bimensatu en y en el español la ley del leproso ley del leproso las lecturas son el libro levítico capítulo 14 verso 1 al capítulo 15 verso 33 dentro de los profetas las lecturas las lecturas son segundo reyes capítulo 7 verso 3 al 20 para el nuevo testamento la lectura se encuentra dentro del santo evangelio según san mateo capítulo 8 verso 1 al 17 entonces tenemos la lectura número 27 cuando concibiere tas ría y la lectura número 28 metzorra ley del leproso ahora para iniciar el estudio vamos a comenzar dando el significado de de las palabras de origen según los títulos a lo que nos referimos es de que los títulos por ejemplo tas ría en las escrituras en el hebreo tas ría no es la palabra que se encuentra en lugar de cuando concibiera la palabra es zarra z a r a estos esta palabra zarra significa el sembrar desparcer el desparmar semilla entonces lo relacionamos apropiadamente con lo que es vida siendo de que igual a este estudio tiene que ver con la ley de la maternidad entonces relacionado a la vida zarra y ahora para el estudio número 28 la ley de leproso metzorra la palabra que se encuentra en lugar de ley del leproso o del leproso es en el hebreo zarra se escucha parecido sin embargo esta esta palabra es escrita t s a r a significando el azotar flagiar atormentar el pegar golpear o pegar con una enfermedad es decir una aflicción y por cuál razón lo refería lo refería lo relacionamos a la muerte porque esta enfermedad en particular la enfermedad del leproso t s a r a es es se dice ser una enfermedad espiritual manifestada en lo carnal una aflicción o un castigo resultado 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 resultando de un mal comportamiento o un pecado de una persona apartado o sagrada separada en este caso una persona dentro del pueblo de israel una gente apartada a lejo a nuestro dios comete un error un pecado y es atormentado o es afligido con una enfermedad espiritual de naturaleza espiritual y y reflejada en en la apariencia carnal y debemos establecer el hecho que no debemos pretender que leproso es significar la moderna idea de esa enfermedad que reconocemos en estos tiempos como lepra son dos cosas distintas entonces la traducción leproso no es no es la mejor traducción a la no es la mejor traducción de la palabra en el hebreo que es sarra t s a r a significando si una enfermedad una aflicción pero no necesariamente lo que hoy en día reconocemos como como lepra entonces debemos establecer eso firmemente y no confundir a las dos desafortunadamente es la traducción que se nos ha dado en el español incluso en el en el inglés pero son dos enfermedades distintas entonces habiendo dicho eso encontramos aquí una relación entre la vida y la muerte y una interconexión inseparable e incluso se se ve y se escucha en la pronunciación de las palabras de los de las mismas palabras zarra 7 z a r a y sarra t s a r a se escuchan parecidas sin embargo son distintas en naturaleza sin embargo relacionadas y interconectadas como lo podemos ver en la en la misma pronunciación de las palabras